Hace dos años, cuando recién llegué al PRI del Estado, quemaron las ventanas y las puertas del PRI municipal. Digo, independientemente de que sean oficinas de un partido, es un monumento histórico. Y me preguntaban efectivamente acerca de que si estaba... Porque en ese tiempo me acuerdo que alguien había hecho una denuncia porque hicieron lo mismo con el Congreso. Y yo respondía y hoy vuelvo a responder. A ver si eso les genera tranquilidad, si eso les genera paz y su derecho a manifestarse, adelante. No importa, o sea, lo vamos a volver a pintar y al contrario. Digo, no es como que apoye lo que hace, pero al final las entiendo y comprendo este dolor y comprendo esta unión y la respeto mucho. Entonces, hoy el Congreso brinda sus ventanas, sus puertas históricas. Digo, no creo que esté agrediendo a alguien en especial. Y bueno, yo creo que esa es la perspectiva que tiene el Congreso de cuidar lo histórico del Congreso. ¿Pero la oposición tiene que... ¿Tiene policías para cuidar la violencia? Yo creo que no, yo creo que no. Recordemos que la manifestación es libre, no nos han notificado nada. Pero bueno, seguramente será nada más para resguardar las partes históricas porque no se fueran daños de afectación. ¿Pero la posición del PRI es a favor o en contra de la dependencia? Mira, del PRI no lo sé. Yo hablo a título de Néstor Camarillo, lo dije, lo repetí hace un momento. Hace algunos meses, el 8 de marzo, lo declaré. Dije, después de entender el caso, de que platicar con personas, con mujeres principalmente, que conocen el tema a profundidad, me han hecho cambiar de opinión. Y yo creo que es de seres humanos cambiar de opinión. Y hoy, cuando llegue el tema a la mesa, cuando llegue el debate y tenga que manifestar mi voto, mi voto será a favor. Y eres penalizado. Gracias, diputado. Gracias.